Casina me echó a perder mi plan para matar a Isaura. Tengo que encontrar la manera de matarla, tengo que encontrarla. Marina. ¿Qué haces vestir así, eh? Te venía a enseñar mi traje para la fiesta de disfraces del orfanato. Ay, yo iba a ir, pero mejor no, me siento cansadita. Me lo imaginaba. Y como a Nora la desinvitaron, voy a ir en tu lugar. Sí. Pero pues hubieras escogido otro disfraz, ¿no? Porque de veras para ir de bruja no necesitabas disfrazarte. Oye, tráeme mi de esta que está la... La de esa... La que dejé en el... Ay, qué burra eres, no entiendes nada. Yo voy por ella. Casilda. Vente volando en tu escoba para que llegues rápido. Sí, madrina. Mira, aquí está mi contribución para el orfanato, ¿eh? Les dices que ahora sí fue poquito porque estoy muy gastada. Sí, madrina, lo que tú digas. A ver, deja la escoba tantito, date una vueltecita. Despacito, una vueltecita. Bueno, de veras, de veras que eres toda una bruja. Ni máscara necesitabas. ¿Qué quieres, Isaura? Solo quería preguntarte si te gusta el disfraz de Casilda. Bueno, me encantó. Eso te estaba diciendo, ¿verdad? Sí. No va a haber mejor bruja en años. Madrina, ¿me agarras una fruta? No, fíjate, es todo lo que voy a comer. No lo puedo compartir, de veras. Tráeme una manzana. No, no, tú no, chula, muchas gracias. Que vaya aquí la brujita. ¡Qué chistosa esta cabina conmigo! ¿Esta? Ay, la que sea, todas son iguales. ¿Qué haces tú, eh? Una foto para el recuerdo. Ay, ya váyase. De veras no estoy de humor para sus tonterías. Agarra tu escobita y vete por la ventana.